Hola amigos y amigas, soy Luis Mesa, cronesto oficial de Estivella y os convido a la nueva población a conocer su importante itinerario cultural, patrimonial y sus rutas ecológicas. Podré disfrutar de un mes de agosto agradable, conocer todo lo que tenemos aquí. Y como no, podéis conocerlo a través de las noticias de Javier Mesa y Reyes, pasión por la información.